Unas veces me siento como pobre colina, y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado, y otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es un manateal entre rocas, y otras veces un garbo con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como una laguna insomnio, como un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sirene mi confianza, confiando en que una tarde te acerques y te mires, te mires al mirar.